Bueno, nos encontramos en el puente de la ferrería, visitando y aquí dialogando con el equipo constructor e interventoría y me encuentro con la ingeniera Caterine, quien es la residente directora de la obra, que nos va a contar cómo va el proceso de la construcción. Bueno, alcalde, esta estructura es una estructura de sección compuesta. ¿Qué pasa? El viernes iniciamos entonces el vaciado del tablero, que es el soporte a la compresión de la estructura sobre las vigas de acero, que son las vigas que trabajan a flexión. Cuando es una estructura compuesta, tiene que estar completamente lista para que ella trabaje. El viernes, digamos que cuando estábamos avanzando en el vaciado, suspendimos el vaciado porque debíamos dentro de los apoyos provisionales que tenemos bajo el puente, que son unos centrales que son provisionales porque una vez culminemos y toda la estructura esté trabajando como está diseñada, se van a retirar. Uno de esos apoyos empezó a mostrarnos una deflexión que lo que hicimos hasta hoy es entonces reforzarlo, vamos a hacer un tratamiento del concreto viejo para que reciba el concreto nuevo y el sábado próximo estaríamos culminando el vaciado completo del concreto para que la estructura termine de trabajar para lo que está diseñada. Que es algo normal para que le demos un parte de tranquilidad a la gente, no es algo, porque la gente de pronto se preocupa por el tema, le damos un parte de tranquilidad a la gente. Sí, estamos dentro de lo normal, digamos que el puente por ser un puente de 60 metros trabaja a tres tercios, ¿cierto? Quiere decir, el primer tercio son 20 metros, el segundo tercio 40 y el tercer tercio son los 60 metros. Entonces ahora vamos a trabajar en la reparación de la junta para que sea un empalma entre el concreto nuevo y el concreto que ya se hizo con los apoyos provisionales ya reforzados y con eso pues digamos que sustentarla o solventar la estructura completa para lo que está diseñado como una estructura compuesta que cuando esté completamente listo va a trabajar a lo que está diseñado. En pocas palabras, ¿le damos tranquilidad a la gente? Sí, claro, le damos tranquilidad. Entonces estamos trabajando fuertemente, este puente es una realidad, es una deuda sírica con la estrella y finalizando el mes de junio lo estaremos entregando para el beneficio de todo el municipio de la estrella. Obras con amores, las, las, las sentimas, los